Y es una carrera que también tiene una fuerte formación en ciencias básicas, en las ciencias sociales y tiene su foco en la intervención y específicamente en la gestión, que es nuestra diferencia, nuestro sello distintivo en relación a otras carreras. El foco de la carrera de trabajo social es la gestión, es la gestión de proyectos y la gestión de desarrollo. A diferencia de otras carreras de trabajo social donde puede estar puesto el foco en la implementación de ciertas políticas públicas, la idea es que el trabajador social de la UEM sea capaz de gestionar desarrollo y gestionar proyectos sociales. El trabajo social está enfocado en base a conocimiento científico, conocimiento de ciencias sociales, poder hacer intervenciones que afectan directamente al bienestar del grupo y de las personas que conformamos la sociedad. Desde la perspectiva que nosotros estamos enfocando el trabajo social, el trabajador social tiene que ir en busca, digamos, de proyectos y de gestión. ¡Gracias!